Muy buenas, ciudadanos y ciudadanas. Bienvenidos a El Hangar. Yo soy Anubis. Y yo soy Marcial. Bienvenidos al capítulo número 8 de las noticias semanales. Chicos, antes de empezar y como siempre recordaros que tenéis el enlace de referidos en la descripción del vídeo. Así podréis empezar cada uno con 5.000 créditos más. Y ahora sí que sí, empecemos. Pues hace ya bastante tiempo que empezaron con la mecánica de la minería. Más o menos hará un año y medio. Una mecánica que empezaron con 3 personas trabajando en ella y que acabaron siendo 17. Incluyendo efectos especiales y resto de equipos para hacer que todo funcionase bien. Además, la minería sería la primera mecánica en un loop del juego completo. Es decir, en el loop principal del gameplay. En el que los jugadores están bastante contentos con lo que hay actualmente. En esta 3.9 se añade una novedad. Consumibles para los láseres. Estos no forman parte del diseño original de la minería. Sino que ha sido algo que a medida que tanto ellos como nosotros los jugadores hemos ido jugando. Bueno, pues han visto que podría ampliar la jugabilidad. Estos consumibles son unos subcomponentes que tendremos que acoplar a nuestros láseres antes de salir, bueno, pues hacer minería. Es decir, que básicamente tendrías que comprar este componente en cualquier lugar donde se puedan comprar componentes de minería. Como por ejemplo en las tiendas Damper Depots. Es decir, las tiendas estas donde se venden componentes para tu nave. Eso sí, antes de comprarlo tenéis que estar seguros de que tenéis un láser que sea compatible con estos elementos. Ya que no todos estos láseres son capaces de usarlo. Una vez dentro de la nave, pues serás capaz de seleccionar el consumible que quieres usar. Y bueno, dependiendo de cuál utilices tendrás una ventaja pero también un inconveniente. Esta decisión, bueno, pues depende del jugador que es el que tiene que elegir qué consumible va a usar dependiendo de la roca que se va a encontrar. También existe la opción de gastar más de uno de estos a la vez para cambiar y ajustar los parámetros del rayo. En el caso de la Argo Mole, que como sabéis tiene tres láseres independientes, pues tiene capacidad para varios subcomponentes en cada uno de estos láseres. De manera que, bueno, con cierta anticipación y comunicación, desde esta nave se podrían realizar combinaciones muy interesantes para la minería. Bueno, y pasemos a hablar ahora del tema de las naves, más concretamente de la nueva Speria Prowler, la primera nave Tevarin en el juego. Estamos viendo el interior, con la iluminación básica de la nave antes de encenderse. Como podéis observar, tenemos unos 16 asientos y zonas para colocar las armas y puertas individuales para cada uno de los soldados. Si avanzamos dentro de este nivel, tenemos acceso al asiento del copiloto y una zona de entrada lateral. Desde aquí, podemos acceder a la segunda planta donde encontramos la zona principal de componentes de la nave. Eso sí, no van a estar todos los componentes, pero sí la mayoría de ellos. Además, tenemos el asiento del piloto. Una de las cosas más chulas de las naves Tevarin es que no usan una cabina de cristal. Son cabinas blindadas para proteger a sus pilotos y, incendiendo la nave, tendremos esta espectacular visión. Con esta tecnología se puede ver todo lo que hay en el exterior, pero no se ve en el interior. Aunque también puede ser un punto débil para la nave, ya que entendemos que si no tenemos energía, perderíamos esta capacidad de ver. En cualquier caso, seguimos avanzando y vemos que la palanca de vuelo del piloto está totalmente articulada y desde ahí podremos controlar todos los movimientos solo con esta palanca. Es decir, pudiendo hacer estripe izquierdas-derechas, subir hacia arriba, hacia abajo, incrementar velocidad, frenar o incluso hacer rolls. Como consecuencia, se le queda este salpicadero que es pivotante y que es realmente único. En cuanto al interior de la nave, tenemos un diseño muy característico. El lenguaje de construcción que se ha seleccionado para los Tevarin es una especie de simulación de ramas de árbol o de bosque. De manera que toda esta construcción metálica dentro de la nave recuerda a eso, a una especie de bosque denso. Este detalle se puede ver también en las sombras del suelo. Si os fijáis, esto acompañado con una iluminación rojiza da esa sensación de estar andando por un bosque al atardecer o al anochecer. Con esta visión más o menos general de la nave, pasamos ahora a hablar de las puertas. Las cuales, al ser abiertas, se puede ver perfectamente el escudo de energía que permite que la nave no se, digamos, despresurice cuando éstas se abran. Asimismo, encontramos este mismo escudo en la parte trasera de la nave. En cuanto al exterior, podemos ver aquí el estado de la nave, cuando está aterrizada. Con esas plumas de protección y sus armas tamaño 5, además de esa torreta con armas de tamaño 3. Podemos ver también las puertas laterales y la zona trasera, que es desde donde se entra una vez que se ha terminado la operación. Bueno chicos, y esto ha sido todo por hoy. Espero que os haya gustado este capítulo de noticias. Como siempre, un like, un comentario bonito y, bueno, suscribiros si no estáis suscritos para estar al día todas las noticias de Star Citizen en español. Sin más, se despide el ciudadano marcial... Y el ciudadano anubis. Nos vemos en el universo. Chao. Sí, dijimos de hacer una nave y dije, bueno, ¿por qué no me copio de algo que ya esté hecho? No quiero pensar. Esta está bien. Control-C, control-V. Sí, sí, sí. Cámbiale la cabina, ponle plumas y a volar. Por fin, por fin vengo a visitar la oficina. ¿Estás bien, Cris? Claro, claro, que puede salir mal, vengo de España. Abre tú la puerta, mejor. Hombre, el jefe, ven aquí. Eh, 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 coronavirus, hombre. Y para ti también, coronavirus. Y por aquí, Cris, pues te fijas, está el almacén. Que no hay nada de papel de culo porque en el mercado no se ha agotado. ¿Ves? Iría ahí. Hmm, y por aquí te presento a los jefes supremos de Escuadrón 42. Eh, sí, dame la mano. Sin ellos no funcionaría nada. Y ahí está el otro. Eh, menos mal que no me expongo demasiado, si no tendría que cerrar toda la empresa. Unos días antes. ¿Cómo? Tío Pavo, Tío Pavo, me voy. Tío Pavo, Tío Pavo, me voy. Pero tú estarás bien en casa. Señora, necesito cagar, ¿vale? Quiero papel. Papel, papel, cualquier tipo. ¿Cómo lo haremos, papá? Bueno, con el dedito y a limpiarlo después. Me pregunto... Bueno, hay muchos cereales. Quizás, bueno, no hay nada de papel higiénico, pero con tantos cereales quizás se pueda hacer un apaño. Un arreglillo. Aunque se hagan pelotillas. Pero serían pelotillas muy dulces. Bueno, el de chocolate. Así no se da. Cariño, ve tú por el papel de váter. ¡El papel será mío! Que no, que no es una simple gripe, coño, que vais a morir todos. Ni puto caso, bajad y contagiaros todos los que os gusta.